Hoy les tengo un invitado que yo sé que los va a tocar muy especialmente. Es una persona que decidió venir al programa para dar su testimonio, pero un testimonio no solamente de vida, sino de fe. Él es una de las personalidades más importantes dentro de la moda. Ha vestido a millones de estrellas, a Thalía, a personalidades grandes. Ustedes saben, se recuerdan el vestido bellísimo de Thalía, ¿verdad? Les tengo aquí, en este programa, a una persona tan llena de amor, tan llena de tanto, que les va a dar a ustedes un testimonio que se van a quedar de la boca abierta. Y espero que ustedes logren entender que sí hay esperanza en la vida. Quiero darle la bienvenida a Mitzi, a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Empiezo, viví yo, nací en Michoacán, en el Estado de México, en un lugar fuera de la civilización, era un lugar que estaba apartado. Vivías en la pobreza. Sí, vivía en un rancho, para llegar a primer poblado tenías que ir a caballo, o caminando, porque era por caminos. Entonces, a muy corta edad, quedó huérfano, mataron a mi padre. Entonces, somos cinco, cuatro hermanas y yo. Entonces, no sabían ni que eran zapatos, ni que era nada, o sea, con calzoncillos andar ahí. Esa fue mi infancia, aunque la naturaleza, que era al aire libre y todo aquello. Pero sí, era carente de todo, de todo. Yo estudié poco, o sea, casi nada, o sea, dos, tres cosas, o sea, no fui a la escuela, por decir, no tengo estudios. Voy, me voy a la Ciudad de México, a la capital, a los 14 años. Híjole, para mí era horrible, porque llego a la... Y una ciudad tan grande, tan difícil. Sí, imagínate que decían que en la ciudad, pues yo decía, voy a trabajar, y yo pensé que llego a México y ya era como llegar a juntar el dinero y todo. Sí, el dinero. Y no fue así. No, no fue así. Llego a la Ciudad de México y me doy cuenta que era un monstruo de ciudad. Fui a vivir en la calle, fui adolescente de la calle. Dicen, no digas que fui niño de la calle, porque si no mi mamá se iba... Entonces, fui adolescente de la calle, viví en la Alameda Central de México, hay un lugar que es un parque grande, como Parque de la Alameda. Entonces, yo ahí, así que donde quieres dormir, ahí empezaba yo a dormir. A mí me tocó mucho tu testimonio, Mitzi, porque son cosas que pasan, y que muchas veces por la ignorancia, o por no saber, o por no tener conocimiento, pasan esas cosas. O sea, yo tenía ya ocho meses ahí en la calle sin comer, sin dormir, sin bañarme, todo esto. Híjole, era terrible, ¿no? Y aparte, sin esperanza de regresar hasta allá. Total que conozco a esta persona, veo que es una persona que con todas las buenas intenciones, que me invita a comer y todo eso, después me invitó a vivir a su casa y todo eso. Cuando llego yo, pues, llego a su casa, este personaje me baña, me arregla, me transforma. Te da de comer. Todo, ¿no? Te voy a brindar mi hogar, mi casa, todo. Y yo vi una persona que decía, mira, que tú juras y perjuras, y sabes que esta persona es un ángel de Dios. De repente caigo con esta persona, que el cual fue para mí un personaje impresionante. Un verdugo. Un verdugo porque fui violado con un... Este hombre era un sádico, enfermo sexualmente. Él solamente hablaba todo el día de sexo, sexo, sexo. Él no existía otra cosa más que puro sexo. Tú de momento sentiste un momento cuando decías, quiero escaparme, quiero irme, pero te sentiste como atrapado entre una cosa y la otra. Sí, no, no, él, aparte, él me tenía amenazado porque él sabía quién eres, o sea, de dónde viviste, tú dependiendo todo. No, no tiene papá. Es una clave para ellos. Entonces, precisamente, yo llego como a esta edad de 14, entre 14 y 15 años. Y entonces, por esas fechas, fue que dice, ¿vas a cumplir 15 años? Digo, sí. Y me dice, te tengo una sorpresa, para tus 15 años. Por eso ahí viene lo de Mitzi. Y entonces, sí, ahí viene lo de Mitzi. Entonces, me dice, fíjate que aquí en la capital, por si no sabes, a las señoritas, se les acostumbra hacerse fiesta de 15 años. Y tú vas a tener una sorpresa. La sorpresa que era de que, precisamente, pues, ese varoncito, ese hombrecito que llegó a ese lugar, lo transforma, le quita, me estaba saliendo mi bigotito parecido, que yo me veía al espejo, ay, que voy a hacer mi bigote, ¿no? A los 15 años que te empiezas a negrear mi bigote. Yo me veía, o sea, lo que era, ¿no? Y entonces, yo me veo en el espejo, obviamente que mi primera reacción fue llorar, o sea, fue llorar, o sea, pero lloré, o sea, porque dije, ya mataron al niño, o sea, mataron a esa persona. Empecé a tomar alcohol, después drogas. Y esto, pues, prácticamente me estaba... ¿Te acabó? Me estaba suicidando lentamente. Era un suicidio, aunque lento, o sea, aunque lento, era un suicidio lento. Hoy soy feliz, pero estoy hablando de aquello que me tocó vivir. Y lo toqué vivir, y bueno, ni modo lo viví, y hoy sirve como para decirle a la gente que se puede salir de ahí, o sea, donde tú quieras. Prueben del agua convertida en vino, que es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que cuando tú la lees, la tomas, se convierte en vino. Hay gozo, hay felicidad. Yo no la conocía, y yo conocí la felicidad cuando recibí a Jesús, y cuando empecé a conocer y cuando empecé a tomar de esa agua convertida en vino, le dije, Señor, qué listo eres, porque yo que te culpé de aquel vino que pensé que era, pero dejaste ser mejor para el final. Hoy lloro, no de lo que vivís, sino hoy lloro de felicidad, de lo que vino Jesús a mi vida y conocí lo que es la felicidad. Y es tan fácil ser feliz. No necesitas tener dinero, no necesitas tener nada para ser feliz. Es bien sencillo. Es solamente que tú abras tu corazón. Jesús, ven y habita en mi corazón. Y deja que Él luche por ti. Deja de luchar, porque entre más luches tú, más te vas a hundir. Hay alguien que lo puede bien. Y dale esa oportunidad a Jesús. Jesús no necesita dos oportunidades, solamente necesita una oportunidad. Una, dale oportunidad a Jesús que venga a tu vida. Y sienta tu corazón y te transforma. Las viejas cosas ya pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas por Él. Jesús que es el camino. Pero lo importante, lo importante es que lograste, has logrado vencer. Este es un testimonio que lo va a llenar a usted de un poder interno. Porque va a poder saber usted, usted puede cambiar. Confíen en Dios y entréense a Él y verán que es fácil. Yo caí, pero me levanté. Caído y ahora estoy levantado. Para nunca más caer. Como un triunfador. Así es. Gracias a Dios y gracias a ti por estar aquí en este programa. Yo a ustedes me despido nuevamente. Pero recuerden que este programa es para ustedes. Y recuerden que estoy contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!